¿El sueño yanqui de Milley se cumplirá? El peluca fue cómplice de una reunión con un poderoso secretario de Estado en Washington. ¡Argentina en la mira! Se aproxima una guerra, ya que estos vínculos suelen traer problemas, más con las expectativas que tiene este país para ingresar a la OTAN. Un presidente desesperado por rascar la olla. En un giro caótico que promete revolucionar las relaciones internacionales, ambos países firmaron un acuerdo bilateral que refuerza la alianza estratégica soñada por el presidente argentino, Javier Milley. Los detalles a continuación. Diana Mondino se reunió con Blinken. La reunión, celebrada con un despliegue de pompa y protocolo, culminó con la firma de un entendimiento marco para el establecimiento de un diálogo estratégico de alto nivel. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, este documento es una manifestación de la firme voluntad de ambos gobiernos de sellar una alianza que muchos consideran histórica. Argentina en peligro de extinción. En una conversación que abarcó una amplia gama de temas desde la democracia y los derechos humanos hasta el crecimiento económico y la ciencia y tecnología, Blinken y Mondino analizaron cómo sus países pueden trabajar juntos para enfrentar los desafíos del futuro. Ni sus propios ídolos le hacen halagos. Blinken escatimó en elogios hacia la gestión de Milley, a pesar que en los últimos meses se ha visto una intensificación sin precedentes de la cooperación entre las dos naciones. Mondino, por su parte, no perdió la oportunidad de recalcar que Argentina está en una posición única para convertirse en un proveedor confiable de insumos estratégicos de salud y minerales críticos gracias a su avanzada capacidad humana y tecnológica. Argentina está dispuesta a regalar su artillería. Con una retórica que parecía sacada de una novela de suspenso, la canciller también reiteró el interés de Argentina en alcanzar el codiciado estatus de socio global dentro de la OTAN, un deseo formalizado en una carta enviada el mes pasado. Mondino también sostuvo reuniones a puerta cerrada con poderosos empresarios norteamericanos en la Cámara de Comercio y con influyentes autoridades del Tesoro de Estados Unidos. En un tono que no dejaba lugar a dudas, instó al gobierno estadounidense a tomar acciones concretas como la apertura de mercados para exportaciones argentinas y la inclusión del país en la Alianza de las Américas para la prosperidad económica. Además, demandó la inserción de Argentina en cadenas de suministro estratégicas y su inclusión en los beneficios en la Ley de Reducción de la Inflación. Tras el tenso y esperado encuentro, Mondino y Blinken se dirigieron a la prensa, demostrando un supuesto compromiso con el diálogo estratégico. La canciller argentina, con una seguridad que podría envidiar cualquier actor de Hollywood, aseguró que Argentina está promoviendo el desarrollo a través de la democracia y la libertad, valores que comparte con Estados Unidos. Auguró también que la intención es ampliar la agenda de comercio e inversión para mejorar la vida de los ciudadanos de ambos países. En un desenlace digno de los mejores melodramas, la firma del acuerdo promete ser un punto de inflexión en la historia de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, abriendo las puertas a una colaboración sin precedentes en áreas clave. El futuro de esta alianza estratégica, cargado de promesas, será seguido de cerca por todos aquellos que esperan ver cómo se desarrolla este emocionante capítulo en la diplomacia internacional. Milley es o se hace. Los exabruptos en España van en línea con una serie de dislates que solo guardan coherencia en su nulo apego soberano. El conflicto diplomático generado con España por el presidente Javier Milley no hace más que generarle alegrías. Podría concluir alguien que se guiara por sus expresiones públicas de júbilo y de haber llegado surfeando en lágrimas socialistas. Los dirigentes, conocedores de la diplomacia y los especialistas de este lado y del otro del océano, observan la antidiplomacia de Milley como un intento de erigirse como el gran interlocutor en América Latina para la ultraderecha europea. Consistente con su discurso, lo que Milley hace rompe con todo lo hecho hasta aquí por presidentes argentinos de distintos signos políticos desde 1983 a la fecha. Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, observa que es muy evidente que la libertad de avanza usa calificaciones que no son propias de esta época, sino que son propias de la Guerra Fría, por ejemplo cuando hablan de las democracias del mundo libre o cuando algunos funcionarios hacen referencia al mundo occidental y cristiano. En cuanto a la orientación de la política exterior del gobierno de Milley, se ha resaltado su extremismo ideológico, lo cual provoca un dogmatismo en el diagnóstico de la situación mundial y en la calificación de los distintos gobiernos. Está marcado por un fuerte maniqueísmo. Todos son buenos o malos, o blancos o negros, y no se ven los grises de la política internacional. En definitiva, una visión extremadamente ideologizada y sin sustento en la realidad del escenario mundial, según analiza Carmona. En cuanto a las prioridades de la política exterior es el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Es muy evidente que también consideran a Gran Bretaña, y esto es muy importante en la cuestión Malvinas. Tiene un abordaje desmalvinizador, destaca Carmona. Plantean una política hacia la región que está marcada por prácticas desintegradoras del bloque regional y por prácticas abiertamente rupturistas con una agresividad que no se vio en la región desde la recuperación de la democracia, remarca el exdiputado. Jorge Agüello fue dos veces embajador en Estados Unidos y siguió de cerca cuatro administraciones estadounidenses, las de George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Tiene la capacidad de captar procesos de formación y analizarlos. Luego de su última gestión como embajador en Washington, que terminó en diciembre de 2023, publicó Las dos almas de Estados Unidos. Viaje al corazón de una sociedad fracturada, donde plantea que hay posiciones que hoy parecen irreconocibles y considera que la elección de 2024 serán un test de fuerza para el sistema democrático estadounidense. Ahora bien, desde su oficina en Buenos Aires, el ex embajador Jorge Agüello recibió a un medio y discutió algunos puntos clave para analizar las elecciones de noviembre entre Trump y Biden. Opinó que no hay espacio para terceras posiciones o propuestas independientes y reflexionó sobre la dificultad para renovar liderazgos. También habló sobre las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos y las implicancias de la irrupción de Javier Milei en la política exterior. Estados Unidos, como muchas democracias occidentales, atraviesa un proceso de fragmentación y polarización, aunque con una intensidad distinta a la de Argentina. En Estados Unidos, la grieta se refiere a valores muy profundos, casi constitutivos de la identidad estadounidense, visiones sobre Dios, la educación de los hijos y el impacto de la inmigración en la población blanca y protestante. Si hubiese que identificar el inicio de esta grieta, Agüello se remontaría a los 90, durante el gobierno de Bill Clinton y el liderazgo del entonces jefe de la bancada republicana, que promovía posiciones ultraconservadoras. Este fenómeno continuó con el movimiento Tea Party durante la gestión de Obama y culminó con Donald Trump, quien transformó el partido republicano en un partido trumpista. Por ello, Agüello cree que las elecciones de 2024 no pondrán fin a la grieta, ya que tomó generaciones crearla y tomará generaciones cerrarla. Agüello observa que en los procesos de polarización las posiciones tienden a cristalizarse sin espacio para opciones independientes. Ahora destaca la dificultad para renovar liderazgos. Ambos candidatos, Biden y Trump, son de avanzada edad. A pesar de varios aspirantes en ambos partidos, el fuerte liderazgo de Trump ha opacado otras alternativas, y Biden es candidato por su voluntad política personal, no por una decisión consensuada dentro de su partido. En cuanto a las relaciones exteriores, Agüello ve diferencias significativas entre la política actual y la de los 90, destacando la importancia de la relación Estados Unidos-China. Cree que un alineamiento automático de Argentina con una de estas potencias no favorece el interés nacional que debería basarse en multiplicar los vínculos internacionales. Critica las decisiones del gobierno de Javier Milley por su falta de consistencia y consenso, lo que puede afectar la previsibilidad y atraer inversiones. Agüello subraya que la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina ha sido positiva en los últimos años, con visitas de altos funcionarios estadounidenses como muestra de un continuo intercambio. Sin embargo, percibe un interés de Estados Unidos en la región, principalmente cuando hay actividad y actores extrahemisféricos. Desde España observan algo similar. Milley vino a apoyar a su amigo Santiago Abascal de Vox de cara a las elecciones europeas y a mostrarle a la ultraderecha que él es su interlocutor en América Latina, así considera ante este diario Gerardo Pizzarello, diputado español y ex vicealcalde de Barcelona. En resumen, Milley reemplazó la defensa de los intereses nacionales por la provocación y el insulto. Esto solo aísla a la Argentina. Prefiere ser tendencia en redes sociales que traer inversiones o aumentar exportaciones. Elige el aplauso fanático a una posición constructiva sobre la convulsionada y diversa agenda global. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.